¡Hola, ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca ver algo un poco diferente. Hoy... ¡Ja, ja, ja! Hoy vamos a ver historias de terror de WhatsApp. Llega noviembre y estoy podrida de todo. Ya no quiero ir más. Me quiero quedar en mi casa viendo la tele. La historia me parece que es de Argentina, ¿vale? Por ciertas palabras. Parece ser que la chica va a la escuela en autobús y está repleto de gente. Y cuando va a desayunar, siempre desayuna lo mismo. Primera hora. Matemáticas. Un plomazo. No se puede aprender matemáticas a las siete y media de la mañana. Debería estar prohibido. Ahí te doy la razón. A primera hora de la mañana, matemáticas, no. La profe Domínguez murió ayer. Hasta que la encontremos reemplazo, yo daré las clases que faltan. ¡Ustras, Pedrín! Esta profe de matemáticas se suicidó. La encontraron muerta en la bañera con un frasco de pastillas en la mano. Hay una chica llamada Azul que como que se ríe de la situación. Ahí ya empieza a oler mal, ¿eh? Ahí ya no... La cosa es que cuando llegan a clase, a primera hora tienen matemáticas. Y la profe de matemáticas no puede ir. Según la historia, se ha tomado pastillas. Pero a lo mejor no es así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en realidad le hayan matado a ella. Y había un gato muerto flotando en la bañera. Y por así fuera poco, la profe escribió con Rimmel sobre el espejo. Aula 23. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? La profe ha puesto el seque de Aula 23. Y la historia se llama Aula 23. Así que aquí empieza un poco lo fuerte. Sabemos que el Aula 23 está en el primer piso. Y no se usa desde hace rato. Parece ser que la profesora escribió en el espejo Aula 23. Le han preguntado a la chica de dónde está sacando esa información. Y parece que no se sabe. O sea, no responde. Básicamente no dice nada. Porque no... Mira, no le da la gana o no sé. Vamos a ir al Aula 23 durante la hora de Educación Física, me dice. Nos vamos a escapar. Total, la profe nunca se da cuenta de nada. Ya muchos chicos la revisaron. Es un Aula común y corriente. O sea, parece ser que dos niñas del colegio quieren entrar en el Aula para ver qué se cuece. Para ver, o sea, para ver el motivo por el cual hay tanto misterio en ese Aula. A ver, yo no iría porque... A ver, entiendo que te dé como misterio. Pero con estas cosas no se juegan. Nosotros también empezamos a subir en dirección al Aula 23. Subimos las escaleras, recorremos el pasillo y llegamos al Aula 23, ubicada al fondo. Dios, qué mal huele aquí. Hay olor a humedad y a cosa rancia, como encerrada. Valeria frunce la nariz y Sebastián se burla de ella, diciéndole que es una nenita. Valeria enrojece. Somos cuatro los expedicionarios, ¿vale? Sebastián, Hollands, el mejor amigo de Sebastián. Siempre he pegado a él como una ventosa. Y yo. Vale, son cuatro personas. ¿Vale? Son cuatro personas. ¿Por qué hago así? Cuatro y cuatro son ocho. No, son cuatro. Cuatro. Cuatro personas. Está la protagonista, que no sabemos cómo se llama. Vamos a llamarle Paula. De momento le llamamos Paula porque no sabemos cómo se llama. Valeria, que es la amiga, supuestamente la mejor amiga de la chica, protagonista. Sebastián, que es el chico que le gusta a Valeria, me parece. Y Hollands, que es el mejor amigo de Sebastián. O sea, se han juntado el grupo. El grupito de amigos. KR01. SR01. FG13. ¿Qué significarán esas cosas? ¿Quedamos con la copla, eh? Me da misterio. Me quedo examinando esas inscripciones. No tengo idea de qué significan. ¿Qué esperabas encontrar? ¿Un pentagrama sobre el suelo? ¿Velas rojas? Solo estamos pasando un rato del tiempo. Pues no hay nada aquí. Digo molesta por el tono de Sebastián. Solo mugre y cucarachas. Así que mejor volvamos. Cada vez está andando mal rollo, eh. Más mal rollito la historia. No sé si realmente la historia dura una hora. Si la historia dura una hora, lo vamos a dividir en tres partes. No vinimos con otra intención. Realmente cree que tengo ganas de besar tu cara de pez anfibio, Jaulat. Eso, sumado a la risotada que lanzó Sebastián y era el orgullo de Jaulat. Aunque tensión la que tengo yo porque no sé cómo sigue. Y tampoco sé cómo ponerme, ¿sabes? Y el ambiente terrorífico del principio, que se hablaba sin plan misterio, se ha ido a tomar viento desde hace rato. Pero luego Sebastián eleva la luz del celular y entonces alcanzó a verla. Es una niñita de unos cinco o seis años en posición de cuclillas, con el rostro vuelto hacia la pared. ¿De dónde salió esa niña? Dice Sebastián, la voz ahogada. ¿Qué niña? Dice Jaulat, aún aturdido por los gritos de mi amiga. Acaban de ver un fantasma. Bueno, supuestamente es un fantasma. Se están perdiendo las clases de educación física por ir al aula 23 para ver lo que ocurría. Al principio parecía una cosa la historia, pero se ha empezado a torcer desde el momento en el que han visto a la niña en el rincón de cuclillas. Sé que la viste. La vi, sí. Intento calmarla. Pero no discutas con ese imbécil. Vámonos, amiga. He hecho un último vistazo al aula. La niña estaba en un rincón. Todos, a excepción de Jaulat, la vimos. Acabamos de ver un fantasma, pero esas cosas no existen. Nos alejamos del aula 23 con rapidez, envueltas en un súbito escalofrío. A ver. A mí me pasó una vez. Bueno, me han pasado más veces, ¿no? Pero... Una vez sí que me encontré a una niña literalmente enfrente de mis ojos, como si fuera eso una película. Yo respeto a las personas que me crean o que piensen que esto es mentira y tal. Pero yo... A ver, mientras me respetes a mí, yo te respeto, ¿sabes? Si no... Adiós, muy buenas. Fue solo nuestra imaginación, me dice. Nos imaginamos cosas, amiga. Sebastián se tiene lo mismo, por lo que es posible que estos dos hayan estado hablando sin que yo se lo sepa. Tampoco puedo dejar de pensar en esas extrañas inscripciones sobre el pizarrón. No sé por qué me da que la chica llamada Azul tiene algo que ver con la historia. Tiene que ver con lo que pasó en el aula 23. Porque si ha visto a la niña y dice que a veces aparece con el hermano, eso es que sabe lo que pasó. Y si sabe la información de la profe de matemáticas, es que realmente está como metida en la historia. ¿Sabes lo que te quiero decir? El asunto es más grave de lo que crees. Si se llega a descubrir la verdad, la escuela entera podría quedar involucrada en un escándalo tremendo. Vamos a dejarlo por aquí para darle un poco de tensión a la historia y para hacer varios capítulos, ya que la historia dura una hora. Este es el primer capítulo y el primer vídeo de historias de Whatsapp. Si quieres que haga más vídeos como este, suscríbete y activa la campanita, ¿vale? Y déjame en los comentarios que si quieres más historias y esto y lo otro, a mí me encantan. Así que si quieres más, pues mejor, ¿no? Porque así, si a ti te gusta y a mí también, perfecto. Este vídeo ha sido un poco diferente, no tiene tanto humor, tanta edición, tanta de esto. Pero bueno, igualmente, yo creo que te lo has pasado bien, te habrás entretenido y ya está. Pues hagamos la historia. Capítulo número uno de historias de Whatsapp. Y ya está. ¡Gracias!